Para hacer el máximo daño posible ¡Alzaos! ¡Perséfone ya no os controla! ¡Vale! ¡Eres libre de las garras de Hypnos! ¡Pelenicia te espera! ¡Eugenia! ¡Eugenia! ¿A ti te arrepiento de un golpe? ¡No! ¡Te voy a llamar aquí! Mierda ¿Tú que vas a hacer, compa? ¡Ay, que monis! ¿Alguien trata de llamar mi atención? De hecho, sí, gracias por percatarte y tal Duerme ¡Alzaos! ¡Perséfone ya no os controla! ¿De dónde ha venido eso? Vale Tú te mueres Pero tú te vienes con nosotros Ahora Me hace como gracia porque Es como ¡Vas a ser libre! Pero antes te doy una paliza Toma libertad Tu libertad forzada Ok, ¿entra? ¡Hola, buenas! ¡Ah, un dios! ¡Que hay dos también! Ah, bueno Solo necesito uno Hola ¡Va a mandar para acá! Creo que no me sirve Me da a mí Que esa no me vale Fíjate tú Las llamas de Hypnos se extinguen Te libero de su control Mira, y a ti ya pues No sé si va a servir de algo esto realmente ¿Por qué? Te libero de su control Es hora Para saber Baja Debería ¿Y lo limpito que se ha quedado todo de gente? Vale. 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 k ¡Oh! ¡Alzaos! ¡Persephone ya no os controla! ¡Una! Vale Me he llevado a 3 de free, ¿sabes? O sea, no me jodas ¡Chotote! ¡Pegar! ¡Pegar! ¡Suscríbete! Si no quiero luchar, debo esconderme. ¡Atajito! 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 ¡Por supuesto! ¡Espera! ¡Ah! ¡Caerás con facilidad! ¡Uf! ¡Despierta! ¡Y sé libre! ¡Eres libre de las garras de Hypnos! ¡Vale! 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 ¡Espera! ¡Atajito! ¡Atajito! ¡Gracias! ¡Atajito! 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 Para mi gusto Es un poco larga Pero imagino que también es lo que busca Que cuando la uses Tengas cuidado Pero al mismo tiempo te da Como Como que no te puedan hacer una puta mierda En esa animación Si que realmente te da un poco igual Las llamas de Hypnos se extinguen Tengero de su control Pero ya a ti Te voy a matar por gusto Te voy a matar por favor Yo voy a matar No 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 A ver, yo lo haría Pero es que a esos no los tumbo de una A esos tengo que hacerlo cargado Así que Claro, por eso, por eso ¿No había uno para aturdir con el arco? ¿O no? O me lo voy a inventar Ah, no Había uno para aturdir con el arco Bueno, los dejas dormidos desde lejos Y entonces ya Toma por culo, ¿no? Para esta misión sí Porque necesito Tumbarlos de un golpe Ok, ok Y con este cien por cien Básicamente tumbo a Si no a todos, a casi todos de un golpe Y los que no puedo tumbar Los mato de un golpe Así que me merece la pena Para evitar roblemos Me tienen toda la pinta de que es por aquí Ojalá Leonidas se haga Como Una frase Como en las termópilas Ojalá Ojalá Estoy ya aquí. Es aquí. Mira con rueda. No he hecho ni ruido. O sea... Ok. Pero si van a venir en orden, yo a tope. No he visto. Ah... Alzaos. Persephone ya no os controda. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Toma ¡A momir! Has dormido demasiado ¡Despierta, mi sangre! Van a venir todos Joder, pues voy a terminar esta misión antes de lo que pensaba entonces A ti por orgullo te voy a pinchar Por puro orgullo, o sea Ahí hay otro que está subiendo No lo marca, ¿por qué no me lo marca? Bueno, pues ahí hay otro Has dormido demasiado ¡Despierta, mi sangre! ¡Despierta, mi sangre! Ok. ¡No, no hay nadie! ¡Alzaos! ¡Perséfone ya no os controda! ¡Vale! Y ahora que no necesito tumbar de un solo golpe, ya me la puedo quitar. ¡Vale! 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 Esto no es un camino para... ¡Vale! 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 ¡Vale!